¡Hey! ¿Qué onda? Soy Norvald y bueno, estamos en Mainframe 2.0 en Getty News con un video más de noticias de videojuegos y entre otras cosas. Bueno, una de las noticias muy importantes es que Battlefield V ya, por fin, ya está anunciado, ya está confirmado y bueno, ya tenemos fecha para cuándo va a salir. Y bueno, también va a haber unos adelantos de qué se espera en este Battlefield V. Vamos a checar esto. Bueno, el momento ha llegado, la espera ha finalizado y yo creo que muchos fans de Battlefield lo están esperando. Y es que ya se ha anunciado realmente ya la nueva presentación oficial de Battlefield 6, en la cual, bueno, pues se ha filtrado por medio de una página alemán, en la cual, bueno, pues se ha dicho que Electronic Arts ha anunciado ya la nueva presentación del Battlefield 6 y va a ser el día 6 de mayo a las 3 de la tarde, hora México. O sea, estamos hablando que la presentación va a ser a las 22 horas en aquel país. Y bueno, pues esto va a ser realmente algo muy, muy esperado para todos los fans de este gran juego. Y bueno, pues es que no hay gran detalle a ciencias ciertas de qué va a tratar, pero de lo que sí se está hablando y un fuerte rumor es que va a ser un modo futurista, pero también va a ser un shooter multijugador táctico en la cual va a ser ambientado en la Primera o Segunda Guerra Mundial. Y es uno de los mejores, siempre he dicho que es algo muy, muy grande los mapas, pero a final de cuentas es una ambientada en una guerra mundial en la cual, pues tienes que defenderte, defender tu equipo y ganar como sea. Bueno, otra de las noticias muy impresionantes es que en Call of Duty ya hay nuevas pistas para el nuevo juego de Call of Duty Espacio. Y bueno, y es que en uno de los escenarios uno de los jugadores se dio cuenta de algo muy impresionante, así que chequemos esto. Bueno, como hemos hablado en otros temas y hemos hablado también de Black Ops y del nuevo Call of Duty en la cual se va a estar desarrollando en el Espacio, realmente se ha hablado de unas últimas pistas que han surgido y en la cual, bueno, apareció recientemente en el Black Ops 3. Y o sea, todo comenzó pues realmente cuando unos jugadores descubrieron que en el popular mapa de Nuka Town presentaba pues un gran detalle y es que ahora, a final de cada partida, una gran nave futurista aparece en el cielo. Y bueno, y es que otro también, otro dato interesante en la cual se muestra en el mensaje, dice Nuka Town Offline. También, bueno, también se ve un extraño logo acompañado de una calavera en el fondo. Bueno, hay quienes dicen que podría ser una referencia a la máscara de Simon Reiland, o sea, mejor conocido como Ghost, que utiliza en la serie de Mother Warfare. Y bueno, ¿tú qué dices? No sé, realmente son muchos los rumores que están surgiendo, pero bueno, aquí te dejo las imágenes para que lo cheques y pues que veas qué cierto es todo esto. Bueno, otra de las noticias también impresionantes es que el Ratchet & Clank ha tenido unas buenas ventas. Chequen en dónde y a quién ha superado. Bueno, desde el blog oficial de PlayStation, Insomniac Games ha anunciado el remake de Ratchet & Clank. Eso va a ser para el PlayStation 4. Y bueno, y es que ha sido uno de los grandes títulos más vendidos de la saga. Ahora, el juego fue lanzado el día 12 de abril, ya que bueno, logró superar a Dark Souls 3 en el Reino Unido. Y bueno, y es que bueno, pues todavía no hay datos acerca de las ventas, pero bueno, se cree que realmente ha superado ese logro del juego de Dark Souls. Y bueno, y es que la película de la saga se estrenó en Estados Unidos. Y bueno, y a pesar de las críticas, pues no han sido tan buenas como se ha creído. Y bueno, pues ha sido un gran logro para ellos. Así que muchas felicidades a Insomniac Games. Y bueno, en otros temas, ¿quién no tiene un smartphone? Realmente todos, millones de personas tenemos un smartphone. Pero realmente a las compañías creen que les está yendo bien. Pues realmente no muy bien que digamos. Así que chequemos esta información y vean qué está sucediendo. Y bueno, es que cerca de 3% cayeron las ventas mundiales de teléfonos móviles en un periodo correspondiente, bueno, al primer trimestre del 2016. Y bueno, y esta caída se debe, bueno, a una transacción mundial de smartphones, que es la primera registrada en más de 20 años. Bueno, pues a pesar del apogeo económico. Pero bueno, correspondiente a este, al año 2015, se vendieron 345 millones de aparatos. Mientras que en este año que llevamos recorriendo, en el 2016, se registran 335 millones de unidades que, bueno, hasta la fecha en la cual ha informado Fortune a través de Strategy Analytics. Y bueno, y es que la recesión económica que afecta a China en la actualidad, bueno, ha provocado que algunas compañías están registrando ventas menores en el mercado. Y bueno, marcas como Lenovo o Xiaomi han reportado caídas en el país debido a las alzas de los precios de sus equipos, en la cual, bueno, la situación no ha favorecido a compañías como Vivo y Opto, las cuales, bueno, están registrando un aumento en ventas de dicho país. Y bueno, una de las pocas compañías que, bueno, se podría rescatar de las noticias positivas entre lo malo, bueno, sería Samsung. Ya que Strategy Analytics, la empresa había registrado una caída de tan solo 4.5% de una situación en la cual transformaría en la primer fabricante de móviles a nivel mundial. Así que, bueno, muchas felicidades a Samsung, en la cual has oído cómo poder mover estratégicamente sus ventas y cómo llegar a ese público adecuado. Y bueno, también checar también las compañías que ofrecen el Internet o las llamadas telefónicas, en la cual, bueno, pues han podido llegar a un acuerdo para poder llegar bien al mercado y vender bien sus teléfonos. Bueno, eso fue todo en las noticias. Nos vemos a la próxima semana. Compártanlo, denle like, apoyen el canal. Gracias a todos los que se están suscribiendo. Muchas gracias. Tenemos también una nueva sección de moda, así que para todas esas chicas en la cual les gusta vestir a la moda y todo el off-suit y todo ese rollo. Así que chequen la nueva sección que tenemos. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. Soy Norvac y esto es Mainframe 2.0 en GameStack News.